Tu revista informativa de la tarde, al cierre. Puntos de vista, preguntas directas a los protagonistas sobre lo que tú quieres saber. A continuación, el conversatorio. Bueno, la ley ya fue aprobada, entrará en vigencia en tres meses según lo anunciado por el gobierno. A partir de su publicación en el diario oficial, pero ya es oficial. El Bitcoin será de curso legal en el país. ¿Qué impacto podría tener esto? ¿Es positivo o negativo? ¿Cambia esto en alguna manera las reglas de la economía en El Salvador? Hoy vamos a conversar con César Villalona, economista, para poder tratar de entender qué es lo que está pasando con el tema del Bitcoin. Ventajas, desventajas. Así es que damos la bienvenida a César Villalona. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Un gusto saludarles. El gusto es nuestro. Y quizás para comenzar, pues, explicar y aclarar qué es el Bitcoin. Bueno, hasta ahora el Bitcoin ha venido siendo lo que le llaman un criptovalor. Pero realmente no ha sido una moneda. Porque una moneda, aunque le dicen criptomoneda, es incorrecto. Ok. Va a ser moneda ahora aquí en El Salvador. Pero a nivel mundial no lo ha sido. Porque una moneda tiene cuatro funciones. Primero es unidad de cuentas. Los precios se fijan en una moneda. Por ejemplo, yo compro y pago un litro de leche que vale tanto dólar. Segundo, medio de pago. El Bitcoin no ha sido utilizado para pagar salarios ni pensiones. En medio de cambio solo ha sido para cambiar por dólar. Y depósito de valor, que no lo es. Entonces, en El Salvador, esta es una moneda, le dicen, virtual. No es física. Aunque insistimos que no es exactamente moneda. Se maneja a través de un sistema informático. Es, en realidad, un programa informático. En un programa informático se utiliza... Yo hago una aplicación y tengo como una especie de monedero electrónico. Yo tengo un monedero, pero no con dinero. Sino que es mi computadora y es mi celular. Y ahí yo hago una aplicación en una base de datos y puedo comprar esa moneda por dólares. ¿Cuánto vale? Bueno, en este momento una moneda de esta vale 32.000 dólares. Bueno, entonces, si yo doy 100 dólares, me dan una fracción. ¿Verdad? Entonces, yo voy a un negocito y podría pagar con eso. Si ese negocio lo utiliza. Por ejemplo, aquí en La Libertad hay algunos lugares donde yo puedo ir y consumir 100 dólares y decir, mire, en vez de pagar con una tarjeta de crédito o de débito o pagar con un dólar, decir, pago con esta moneda. Y si ahí lo aceptan, me lo pueden aplicar. Si no lo aceptan, no me lo aplican. Porque eso no es de uso generalizado. Eso es muy parcial todavía. Aunque ha venido creciendo su uso a nivel internacional. Lo otro es que no está emitido por una autoridad monetaria. Es como el dólar que lo emite la Reserva Federal de Estados Unidos. Que es una moneda que se responsabiliza el Estado norteamericano o el Colón aquí cuando teníamos. Es una moneda del Estado salvadoreño o el peso mexicano. Siempre hay una autoridad monetaria. Aquí no. Esta moneda no tiene un emisor estatal, un emisor oficial. Y no está respaldada por los bancos centrales, ni está supervisada por la superintendencia del sistema financiero, ni la fiscalía. Y no responde a la norma del FMI. Entonces, ¿para qué ha sido utilizada? Fundamentalmente, no solo, pero bastante ha sido utilizada para gente que tiene dinero proveniente de actividades ilícitas, de 100 millones de dólares o un millón de dólares, de venta de droga, hago una aplicación, lo convierto en esta moneda, con esta moneda lo compro un edificio y ya el dinero queda legalizado. Luego ese edificio lo puedo vender y volver a tener dólares. Sí, pero vaya. Se ha prestado mucho a eso. Pero el lavado de dinero ha habido con dólar también y con todo tipo de monedas, ¿no? O sea, también no podemos decir que es exclusiva el Bitcoin. No, yo no he dicho que es exclusiva de esa moneda. He dicho que esa moneda, la palabra exclusiva no la he utilizado. Sí, no, claro, lo dije yo. Y pongan atención, porque no he dicho que se utiliza solo esa moneda para eso. Sí. No, 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 no he dicho eso. Es que se presta para eso. He dicho que esa moneda se ha utilizado para eso. Y hace dos días ya en Estados Unidos y en México lo dijeron, que le están poniendo control. Y los propios chinos. También se puede usar el dólar para eso y se puede utilizar el colón. Lo que quiero decir es que esta moneda no tiene ninguna autoridad monetaria detrás de ella. Y aquí se acaba de aprobar una ley para convertirla en una moneda de curso legal. Pero no la va a emitir el Banco Central. Ni proviene de ningún Banco Central. Entonces no tiene ningún respaldo. Una persona estafada ahí no tiene quien le responda. Porque si yo, por ejemplo, tengo una cuenta en un banco y tengo un problema, el banco me responde. Yo tengo dinero y yo pago con una tarjeta de débito, pero está en un banco. Entonces esto es muy delicado lo que han aprobado. Lo otro es que esto se aprobó sin ningún estudio. Sí. O sea, esto es como la dolarización. Lo mismo que hizo Francisco Flores. Presentó un proyecto de ley un lunes y se aprobó el lunes siguiente. Ningún diputado lo leyó. No lo leyó. Cambiar un sistema monetario y cambiario. Dolarizar. Solo eso requiere una discusión. La Unión Europea adoptó el euro después de 10 años. Comenzó en el año 90 y lo adoptó en el 2001. 10 años para aprobar una moneda común. Y dejar las monedas nacionales. Aquí se dolarizó en una semana. Y ahora en tres meses se va a adoptar una moneda que no tiene respaldo de nadie, porque por lo menos el dólar es una moneda que tiene respaldo. Está aceptada por el Fondo Monetario. Se expone a las normas del Fondo Monetario del Banco Mundial. No hay problema. Pero se hizo muy rápido, sin estudio. Y ahora esta se ha hecho igual. No hay ningún estudio del Banco Central, del Ministerio de Hacienda. O sea, nosotros sabemos que técnicos del Banco Central que conocen no fueron consultados. Incluso hace dos años el Banco Central emitió un comunicado donde dijo que eso no se iba a adoptar. Me refiero cuando estaba Óscar Cabrera. Sí, sí, claro. Hace un poquito más de dos años, pero ya por el 2017. 2017-2018. O sea, que hay gente que conoce, que ha estudiado este asunto. Entonces me parece bastante irresponsable la forma en que ha sido aprobado. Sea positiva o no la medida. Cambiar un sistema monetario, un sistema cambiario, requiere una discusión. Y la gente tiene derecho también a opinar. Porque aquí no se le ha preguntado a la gente. Si ustedes tienen ahorro, por ejemplo, esos ahorros se los van a convertir automáticamente. Porque cuando el gobierno pague la deuda, la puede pagar con esta moneda. Y el dinero que le debe el gobierno a los bancos no es de los bancos. Es del depósito que ustedes tienen. Porque los bancos prestan el dinero tuyo. Entonces hay un riesgo tremendo. Además la devaluación que eso implica. Por ejemplo, hace en abril un Bitcoin valía 64 mil dólares. En este momento vale 34. O sea que si tú tenías uno, tenías 64 mil dólares. Podría comprar una casa. En este momento no tiene 34 mil dólares. 64 mil, con perdón. En este momento tiene 34. Porque hubo una pérdida de valor con respecto al dólar. Y es muy flutuante. Sumamente flutuante. Por eso es que se presta a especulación, a lavado. No es una moneda estándar. Ahora bien, pues ya está legalizada. Ayer pues en la Asamblea Legislativa eso fue lo que ocurrió. ¿Cuáles son entonces esos alcances que tiene esta decisión de haberlo legalizado? ¿Será obligación o no? Y pregunto esto porque justamente es parte de las dudas que se escuchan o se leen en las redes, por ejemplo. No, ya está legalizada. Esto no tiene marca atrás. Fue aprobada por 64 votos y la sancionó el presidente. Dentro de tres, ahora hay tres meses para que el Banco Central y la superintendencia presenten una serie de normas. de aplicación, porque hay cosas que no están claras, sino que se le deja a esas dos instituciones para que lo hagan. Pero nosotros sabemos lo que se ha aprobado. Lo que se ha aprobado es que va a ser una moneda de circulación, aunque no es física. Es decir, en un supermercado hay que poner el valor en dólar y en esta moneda. Como se dijo con la dolarización, aunque el colón nunca ha sido de circulación porque no puede circular, porque si sale del Banco Central es ilegal, porque la dolarización modificó la ley orgánica del Banco Central y le prohibió emitir colones. Eso se hizo como un engaño. No puede circular el colón. Pero en este caso sí estaba circular con aplicaciones. Entonces va a tener los dos precios. Entonces tú vas a ir a comprar y esta camisa vale 30 dólares y en esta moneda vale tal fracción, porque la diferencia es muy grande. Dos precios. Pero al día siguiente eso puede estar al revés, si hay una devaluación. O antes de pagar eso se puede devaluar, porque es sumamente fluctuante. Y la propia ley dice que es al día, ahí mismo, que se va a ir haciendo la aplicación. Entonces ahí viene un problema para los negocios, mantener las dos monedas. Y para la gente que no sabe cómo va a estar el precio de lo que va a comprar al día siguiente. Ese es un problema. La incertidumbre, el problema para los negocios y la posibilidad de pérdida de valor de la gente. También puede ocurrir al revés. Que si hoy valía 64.000, dentro de un mes vale 100.000. Entonces a mí me va bien. Pero esas fluctuaciones nadie sabe cómo van a ser. Entonces es casi como jugar a una lotería. Pero no hay opción. Yo no tengo opción. Si a mí deciden que mi salario me lo van a pagar en eso, yo tengo que aceptarlo. Porque es por ley. Y si yo quiero que me paguen en dólares, pues yo cobraré en dólares. Pero eso ya va. Y los ahorros, como decía, pueden terminar convirtiéndose en esto. También en esta moneda. Quiero preguntarte algo. Ahora decía la ley que obliga básicamente a todos los comercios del país a aceptar Bitcoin. si así el cliente lo solicita, ¿no? Este va a ser un proceso complicado también. O sea, para educar al vendedor, digámoslo de esta forma, o al comercio. También tiene que ver con la fluctuación del dinero. Porque puede ser como con la gasolina, ¿no? Por la especulación. A veces compras el tanque a un precio, pero la siguiente semana bajó. O la siguiente quincena bajó y todavía tienes un excedente, ¿no? Muy correcto. Así se va a manejarlo. Con la diferencia de que la gasolina o los combustibles, digamos, son tres combustibles. Que pueden cambiar. Y aquí se aplica también para la energía. Por ejemplo, se aplica una fórmula y cada tres meses se revisa. Pero en el caso de esta moneda, del Bitcoin, estamos hablando de todos los bienes y servicios. Entonces, imagínate un almacén. Pensemos en un almacén de un gran empresario. Sí. Ahí hay una cantidad de productos. Pueden haber mil productos que se venden ahí o ochocientos productos. Camisas de muchísimos precios. Todo eso tiene que tener dos precios. Así era la dolarización y no se hizo. Pero en este caso se va a hacer. Porque esta sí va a circular. El color no circula. Entonces, a nadie le interesa cuánto vale un color un litro de leche. Porque sencillamente no hay color. Pero en este caso sí tendremos las dos. Entonces, el artículo uno es muy claro. Dice, la presente ley, aquí la tengo, tiene como objetivo la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal. Ya estuvo. Curso legal y restrito con poder liberatorio. Y limitado en cualquier transacción y a cualquier título de la persona natural y judídica. Ok. Luego, en el artículo dos dice que el tipo de cambio es entre el Bitcoin y el dólar de Estados Unidos. En adelante, dólar. Será establecido libremente por el mercado. Es decir, que el precio no lo establece el Banco Central. Ninguna autoridad monetaria. Si el dólar se encarece o se devalúa, así se va a mover la otra moneda. Sí. Y que todo precio será expresado en Bitcoin. Todo precio. Y también en dólar, porque el dólar no deja de ser moneda de curso legal. Y también se pueden pagar los impuestos. Dice, todas las contribuciones tributarias pueden ser pagadas en Bitcoin. Ok, entonces, eso quiere decir que cuando yo compre y pague IVA, el gobierno lo va a recaudar. Pero lo que no se sabe es si esa moneda que yo tengo, que yo compré con dólares, es una moneda que tiene una procedencia lícita. Porque puede haber una persona que legalizó ese dinero comprando esta moneda. O sea, yo, una persona que vive en Estados Unidos la puede comprar aquí, o una persona que vive aquí la puede comprar allá. Legaliza el dinero proveniente de alguna fuente ilícita. Luego yo lo compro. O sea, lo legaliza. El dólar que viene de una fuente ilícita lo convierte en Bitcoin. Pero luego yo compro el Bitcoin. Y luego yo le pago impuesto al gobierno. El gobierno puede recibir un dinero de fuente ilícita. O sea, hay una serie de problemas ahí. Pero yo lo que más dificultad le veo a esto es la fluctuación con respecto al dólar y el tema de los precios. Y el tema de los ahorros. Incluso podría ser. Una persona le puede ir muy bien. Compra 100 dólares. Hoy cambia 100 dólares por esta moneda. Y al día siguiente tiene 500. Perfecto. Pero al día siguiente puede tener 10. Sí, es muy fluctuante, ¿no? Y podría dejar también en duda el tema del financiamiento de los partidos políticos peligrosos con eso también, ¿no? Imagínate si no hay control. Sí, es que ahí se presta para cualquier cosa. Igual son financiados con dólares. Ahí lo que tiene que haber es un control de quién es el donante. De quién es el donante. Pero es complicado porque estamos hablando de una moneda que no tiene respaldo de ningún Estado. Es como que yo tengo una playa y yo cambio dólares por botones. Y con el botón yo compro y me lo aceptan. Pues perfecto, podemos hacer eso. Podemos hacer eso y nos ponemos de acuerdo. Y yo compro botones y con el botón compro en el restaurante que está ahí en la playa. Y todo es aceptado ahí. Y ha aceptado ahí. Pero si eso se convierte ya en una disposición general y no se emite ese botón ni el dólar por una autoridad monetaria, en este caso el botón, porque el dólar viene de Estados Unidos, es una moneda sólida, una moneda con respaldo. Entonces, eso que yo comento, se puede hacer en una playa, eso no es legal. Puede ser que una autoridad lo deje pasar. Pero si yo tengo algún problema, yo no tengo respaldo. Ahora, ¿qué pudiera pasar? Vaya, este es el primer país con Bitcoin, pero Estados Unidos parece ser que no va a poner esta moneda en circulación. Tampoco lo hará China así tan abiertamente. ¿Qué pasará cuando se tenga en Bitcoin, pero se quiera comprar en otros mercados y estos mercados no acepten esa moneda? Eso puede ocurrir, eso puede ocurrir. Está pendiente de la reacción de los estados y del Fondo Monetario Internacional, como tú dices. La moneda está circulando en algunos países, pero no está adoptada por gobierno. Incluso en Japón. Yo creo que este es el primer país que la convierte en una moneda de curso legal. Un discurso legal. Entonces, puede ser que no acepten cuando se compre un producto de Estados Unidos, un importado salvadoreño, no le acepten esa moneda. Bueno, se le paguen dólares, porque van a ver las dos monedas. Todas las importaciones, traemos de Estados Unidos vehículos, se mandan dólares. Traemos, y al final no te sirve como divisa, te sirve solo para circulación nacional. Eso puede ocurrir, igual con el Colón. Si tuviéramos las dos monedas, el Colón y el dólar, con el Colón no se puede comprar fuera del territorio salvadoreño. Claro. Entonces, serviría para las transacciones internas. Y el dólar para comprar fuera. Si Estados Unidos lo acepta, se le puede mandar colones, pero eso es muy raro. O se le puede mandar esta moneda. Yo creo que ahí puede haber, tal vez, algún problema, o tal vez no haya muchos problemas, porque el dólar va a seguir circularlo. Y va a seguir siendo una moneda fuerte, ¿no? No, al final no. Una moneda fuerte y con la misma característica que la otra. Ahora, escuchándote, César, escuchándolo, de verdad que no existe alguna ventaja de utilizar el Bitcoin. Yo la única ventaja que veo es la especulación, porque para mí es una moneda especulativa. Es una moneda especulativa. A mí me puede ir muy bien si yo lo compro y la moneda que yo di por él se devalúa. Es decir, di 100 dólares para comprar uno si fuera 100 por uno. Y mañana se me convierte en 2 por 1. Entonces, devuelvo el Bitcoin y ya tengo 200 colones. Eso está bien. Pero esa es una especulación. Lo otro es la inversión extranjera. Se está hablando de venir inversión extranjera. Bueno, cuando la dolarización se dijo lo mismo, que no íbamos a llenar inversión extranjera porque la ganancia es el dólar, que es una moneda dura, segura, etc. No vino inversión extranjera en 20 años. Tenemos la inversión extranjera más baja que la década del 90. Para que tengan una idea, en el 98, aquí entraron 1.000 millones de dólares de inversión extranjera en el 98. La dolarización como eso en el 2001. Los únicos años donde ha llegado a 1.000 son el 6 y el 7 cuando vendieron los bancos. Las empresas de seguro y las AFP, el 7 y 8. Fuera de ahí, ningún año ha llegado a 1.000 millones. O sea, y con una economía mucho más grande. Se están ofreciendo las mismas cosas. Porque la mejoría de un país no está en un cambio de moneda. Porque si fuera tan virtuoso cambiar una moneda, entonces ya Costa Rica lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho México y lo hubiera hecho el mundo entero. ¿Por qué el mundo entero no lo hace? Eso no es lo que define la fortaleza de un país. La fortaleza económica está en su capacidad productiva. La calidad de su mano de obra, su infraestructura, su sistema energético, su sistema de salud, su sistema de educación. Para un empresario venir a invertir aquí, ¿en qué se fija? O para ir a invertir a Honduras o para ir a invertir a México. Bueno, primero va a ver si su producto tiene demanda. Si crece el circulante. Nosotros tenemos un país con los peores salarios. El salario mínimo más bajo de Centroamérica es el nuestro. Salvo el de Nicaragua. Pero tomando en cuenta que el PIB nuestro es el doble de allá. El de allá incluso está tan mejor que el de aquí porque se acerta el salario. La pensión es bajísima. Entonces, ¿quién me va a comprar el producto? Lo primero, se fijan en la demanda interna. La calidad de la mano de obra, que esa sí la tenemos. Porque tenemos la segunda mano de obra más productiva después de Costa Rica. Igual que Guatemala, más o menos. Se fijan en el costo de la energía. Ahí no andamos tan mal. La infraestructura, no andamos tan mal ahí. Por lo menos en Centroamérica. Los niveles educativos, bueno, son más altos en otros países, como Argentina, como la misma Costa Rica. La estabilidad social, bueno, eso ha sido un problema. La estabilidad política. Todo eso, el llamado riesgo país, ¿en qué consiste? En ver si hay un riesgo de que ese país pague la deuda. Sí, es correcto. En eso que se fijan. El Salvador pagará la deuda, déjame ver si la va a pagar. ¿Cómo está la finanza pública? ¿Cómo está la estabilidad política? ¿La regla de juego? Imagínate que en una semana aquí se cambió una moneda. En el 2001. Y ahora aquí, bueno, se comenzó a cambiar, porque se llevó más de un año. Y aquí en 90 días, ¿qué están diciendo los bancos? Los bancos ahorita deben estar perplejos. No han dicho nada porque las matrices están fuera, están esperando. A lo mejor están de acuerdo. Ellos van a hacer su cálculo. Pero esas reglas de juego, tan bruscas, son elementos que afectan. Entonces, ¿qué es lo que necesita una persona? Lo que necesita una persona es que con sus ingresos, que el ingreso le alcance para comprar lo que necesita. Si lo compro bien con esta moneda, pues me ayuda. Si lo compro con el dólar, me ayuda. Si es con el colón, me ayuda. Eso no importa. Se puede cambiar el dólar por el colón o por cualquier moneda o por el euro. Pero es la relación precios de los bienes y servicios y mi ingreso, lo que me va a dar el nivel de vida. ¿De qué me sirve a mí 100 dólares o 870 colones? Si los precios son los mismos. Compro igual, con 100 dólares que con 870 colones. Me da igual. Yo lo que quiero es que me suban el salario, que me suban la pensión. El campesino quiere vender mejor. El microempresario quiere vender mejor, etc. No es el cambio de moneda. Con esta última pregunta cerramos esta conversación, César. Al final de cuentas, a tu criterio, ¿cuál es la intención real del presidente Bukele y su gobierno al poner de curso legal esta moneda virtual? Esa pregunta es muy complicada. Es la pregunta de oro. Pero contestarla es difícil. Porque uno puede caer en el terreno de la especulación. Y me da un poco de temor caer en la especulación. ¿Tú prefieres esperar, entonces? Es que hay una serie de elementos. Por ejemplo, el contexto en que se toma es un contexto complicado. Donde hay problemas con la OEA. Hay problemas por aquí con esto. Problemas por allá. Que la corrupción que sacó Estados Unidos, que es lo de la Corte de Cuentas. Que no la dejan auditar ahí el Ministerio de Hacienda. Hay un ambiente complicado. Puede ser un dictativo. Así lo ha entendido mucha gente. Pero es una decisión fuerte. No puede ser solo dictativo. Lo otro puede ser, y no tiene que ser necesariamente... Yo podría decir quien gana. Pero no quiero involucrar al gobierno en esto. Puede ganar con esto una persona corrupta. Que consiguió dólares. Muchos dólares. Y al pasarlo a esa moneda, ya lo limpia. O que tenga un dinero proveniente de una fuente ilícita. Yo no veo más ahí. Y le puede ir bien a quien se saque la lotería. Porque es para especular. Para especular. Si yo lo compré y subió, entonces me fue bien. Yo no sé, ahí se habla también, esa parte yo no la encajo mucho, de que el gobierno tiene necesidad de agarrar los depósitos. Pero para eso no tenía que cambiar la moneda. Los depósitos de los bancos que están en el Banco Central, la Reserva Monetaria, para no negociar con el FMI. Porque el FMI le está poniendo unas condiciones muy fuertes. Y es delicado llegar a ese acuerdo. Y si no llega a ese acuerdo, los préstamos aprobados no se desembolsan. Entonces hay un entrampamiento en la finanza del gobierno. Bueno, con una deuda que está en 23.400 millones. Terrible. Ya está casi igual que el PIB, que está en 25. Entonces, este puede ser un mecanismo también para comprar deuda desde el Banco Central. A mí me llama la atención, eso habría que analizarlo bien, que Bandesal vaya a comprar Bitcoin por 150 millones de dólares. Que, por cierto, no es facultad del Banco de Bandesal. No tiene esa función, habría que dársela. Porque esa es una banca de segundo piso. Entonces, tiene que ser el Banco Central, que es la autoridad monetaria. Pero bueno, hay demasiadas cosas aquí que pueden dar especulación. Yo lo que creo, para cerrar, es que una decisión de ese tipo debe ser estudiada. Ya sea si es positiva o si es negativa. También eso es relativo. Porque la dolarización es positiva para los importadores. Pero es negativa para los exportadores. Porque siempre una medida beneficia a un sector y perjudica a otro sector. Así es. Pero digamos que sea positiva para la mayoría. Bueno, pero ¿dónde están los estudios? Sí. Los estudios. Hay un problema aquí porque es una decisión muy fuerte cambiar un sistema cambiario y monetario. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, César, por atendernos, por participar en este tema que todavía hay que destapar mucho en el camino, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Tu revista informativa de la tarde. Contáctanos al 2209-2887 y haz escuchar tu voz. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.